¡Suscríbete! Dice que quiera grabar un juego y lo voy a desviar a mi canal Entonces Lo más luego lo voy a prestar a él para que juegue el GTA No, ven, me salto del punto Me salto del punto, me salto del punto Me salto del punto, me salto del punto, muy bien Cogí el sin torno, ese sin torno aquí Lo tenía rapito así, parece el coche de Hombre araña, miren, lo pueden checar el nombre del coche Spiderman Lo puse a dos vueltas, no me recuerdo Me hacía dos vueltas, son 15 puntos de control cada vuelta Lo puse al sin torno como les iba Escogí el sin torno pues porque decía que estaba recomendado El sin torno pues por ahí, pues ya vamos a darle al sin torno Y ya está aquí, ¿qué coño es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Willy? ¿Willy? Venga, 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 venga Si no, si no, si no, si no, si no, que paz, hijito mío Que la gente se comience a ir, no, si no, por qué la gente se comience a ir No son mis suscriptores fieles, muchachos No son mis suscriptores fieles Ehm, no, venga y me como Esto, venga, ya Ehm No me voy a coger mucha ventaja Vamos a hacer este rapito aquí porque mi coche ya está tuneado Al tope, a ver Muy bien, no, venga Si es que Si es que, no me digas que alguien ya se lo pasó Pues porque ahí sí Me deja animo todo, no, no se lo pasa a nadie No se lo pasa a nadie, no se lo pasa a nadie Ahorita, me lo paso yo, me lo paso yo, me lo paso yo, la primera, la primera Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Joaquín? Que no quieres entrar a la meta Ok, a la meta, igual, pillar el punto Bueno, que no pasa nada, ahorita me lo paso Confíate en mí, confíate en mí, confíate en mí Confíate en mí, confíate en mí Confíate en mí, confíate en mí, confíate, no Te ganó muy bien el joystick, te ganó muy bien Y entró primero gama, entró primero gama Grama, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello Tenemos que pasándolo rápido No, venga, 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 venga Esto es imposible, esto es imposible Imposible A ver No vamos a mover el joystick para nada, o sea Que salga como tiene que salir, ¿a ver? ¿Listo? A ver, vamos a ello No, pero es que venga, 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 venga No entiendo, ya me estoy desesperando Me estoy desesperando pues porque no quiero que nadie se lo pase Y tengo que se entiende que un momento de aquí Se la van a pasar y no quiero que nadie se lo pase A ver, vamos a ir Genial, 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 genial Si ya me lo pasé No Pero es que no veo nada, no veo nada Así es como se pasan los juegos muchachos Así es como... no explotes Ahí es que no se pasan los juegos muchachos ¿Sabes qué? ¿Quién pone la cinemática en este momento? O sea, ¿qué acaba de pasar ahí Joaquín? Vamos a pasarnos de aquí, ya pasamos la primera vuelta Bueno, bueno, bueno Controla, 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 controla Muy bien, muy bien, muy bien Exacto, así es que yo soy... Yo debería correr para la Fórmula 1 Ah, es posible que voy a aprovechar este video aquí Para decirles que abajo en la descripción estará el link De un amigo que sortaría, este... Regalará cuentas gold Cuentas gold Cada semana, entonces abajo le checarán el video a él Dicen que vienen por parte de mí Si quieren sus cuentas, suscríbanse en el canal Y den like a todos los videos Y si compartan todos los videos con todos sus amigos Si es que les gusta Y si no les gusta, pues también No les quite nada de tiempo Y la gente se comenzó a ir O sea, que... Que turro que la gente se comenzó a ir O sea, no pueden perder legalmente No, 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 no Esto vas a saltar la punta aquí de nuevo, ¿verdad? No Entonces abajo será el link de la descripción El link de su Facebook Para que vayan y lo agreguen Y le piden las cuentas chetadas No, cuentas chetadas No, ¿qué estoy diciendo? Las cuentas con gold Dicen que vienen por parte de mí Y pues, nada Ah, 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 y también, también O sea, él pide No, me acuerdo Creo que... Creo que él daba las cuentas de tres meses Por licencias de juego Por una licencia de juego De cualquier juego, no sé Bueno, ahí van Y que me lo pase de nuevo a la primera Que me lo pase de nuevo Es que no entiendo Por qué me sale esta cinemática A la primera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.